Muy buenas a todos, hoy os traigo otro tutorial de los Progames Booking de Minecraft en esta ocasión Como veis empiezo el tutorial aquí ya dentro de Minecraft para enseñaros de que se trata Como veis habrá algo diferente aquí en la casa, no sé si lo notáis, si no ya os lo enseño Como veis ahí esos bloques que están desapareciendo es el plugin, ¿vale? Se trata del plugin Diagonal Blocks y bueno, aunque desaparezca no se puede hacer nada Porque es un bug del propio Mojang, un bug que hay en Minecraft y que no lo arreglan Y lo cual limita un poco el plugin este, porque si no fuese por esto estaría de puta madre Y no se vería como desaparece, o sea quedaría perfecto Así que bueno, os voy a enseñar como se instala y todo esto, vamos aquí Bueno, está la página, la dejaré en la descripción El plugin como ya he dicho es Diagonal Blocks y os permite como veis aquí hacer diferentes estructuras Creadas mediante raíles, o sea mediante vagones, ¿vale? Con los vagones podemos poner unos bloques y esos bloques van a dar forma diagonal de los bloques Ahora os explico como funciona todo esto Y bueno, como veis aquí pues estas son las limitaciones que tiene, ¿vale? Como ya os he comentado que hay unas limitaciones Todos son limitaciones del propio Minecraft, del cliente, ¿vale? Que Mojang no arregla y de hecho aquí hay un app web que han puesto aquí En la cual pues son peticiones para que arreglen bugs, ¿vale? Entonces pues como he dicho aquí, el cliente no renderiza bien los bloques, por eso desaparecen Y tampoco se pueden usar bloques medianos, ni flores, ni nada Porque no es posible tampoco, ¿vale? Solo se puede con bloques completos Está aquí la página, ¿vale? También la tenéis, o sea podéis acceder aquí directamente cuando os deje enlace en la descripción A través de aquí, del book kit, vais a esa web Y simplemente os tenéis que registrar, ¿vale? Login, os conectáis y votaríais No sé dónde aparecerá el botón para votar, supongo que por aquí, ¿vale? Como veis se creó hace... en el 2012 y todavía no lo han arreglado Así que son un poco baguetes los de Mojang Ahora que tienen ahí la pasta y tal Ni se molestan en arreglar cosas que son básicas Porque esto no creo que sea muy difícil de arreglar Bueno, y nada más, vamos simplemente a la configuración Como siempre, os descargáis el plugin Sería aquí, la 1.7.2 O la de vuestra versión, ¿vale? Esta es la última que hay ahora mismo Y la iríamos a instalar en nuestro servidor, ¿vale? Iríamos aquí a vuestro server A la carpeta plugins Y dejamos el diagonalblocks.har dentro Una vez que el servidor... Bueno, voy a apagarlo, ¿vale? Para que lo veáis Una vez que esté puesto el .har Debemos iniciar el servidor para ver que no da ningún fallo Que no nos falta nada Que es compatible Y a ver si quiere cargar Vale, está cargando Y veréis por aquí, a ver Diagonalblocks cargando Diagonalblocks activado Enabling Eso quiere decir que el plugin está bien Nos va a soltar también una carpeta Al iniciar por primera vez Una carpeta de configuración aquí Diagonalblocks Que es una config bastante pequeña Simplemente si queréis que os avise cuando hay actualizaciones Y otra es La distancia a la que queréis que aparezcan los bloques por encima de la vagoneta Eso lo vais a ver ahora Ahora dentro Cuando empiece A enseñaros como funciona el plugin Pues vais a ver A qué se refiere con esto de la altura ¿Vale? De hecho, si ponéis un número negativo Aparecerán los bloques por debajo del rail Lo cual también es un poco tontería Porque puede hacerse con un comando Pero bueno, eso vamos a verlo ahora mismo Dentro del localhost Vale Y bueno, y bueno Pues como veis aquí está la construcción esta que he hecho Esto es un poco rápido para que veáis el tutorial ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Me ha quitado Me ha quitado el El portátil que tenía aquí puesto yo Y un portátil aquí De Mac Me lo ha quitado Ahí, ahí está Ya, perfecto Entonces, como veis Pues Los bloques estos diagonales Se hacen con vagones ¿Vale? Son vagones realmente Que tienen Pues unos bloques Encima Y esos bloques Se giran En el mismo sentido en el que gira la vagoneta Por eso están en diagonal ¿Vale? Por eso podéis ver que están en diagonal Voy a enseñar aquí el primero como se haría ¿Vale? Es muy fácil Es un plugin muy sencillo Así que va a ser un tutorial rápido Simplemente Bueno Vamos a dejar esto Quitamos el Dejamos aquí el último Sin Sin poner nada Y lo que hacemos es lo siguiente Lo voy a indicar Mira Lo voy a indicar por ejemplo Así A ver Voy a poner un bloque naranja Este El de cristal tienta naranja Para que sepáis Una cosilla de récord Se indicaré Vale Yo creo que por aquí vale Clear Os aviso que tenéis que hacerlo tan alto Como bloques queráis que aparezcan Porque si no eso os queda corto Y no aparece la longitud De hecho voy a ponerle una vez por si acaso Vale Entonces ahora vais a poner el comando Que lo estáis viendo aquí a la izquierda ¿Vale? O es el del reloj Pero no es el que vamos a hacer Vamos a usar este El wand Pues ahí están todos los comandos Voy a poner de día Que está oscureciendo Y a ver Entonces ponemos DB Wand Esto nos da la varita Que es esta Nether La estrella de cristal La... ¿Cómo se llamaba? Ahí no He dicho nether Pero no es nether No me acuerdo el nombre La estrella esta Entonces Vamos Y seleccionamos Desde el bloque este Que tenemos aquí naranja Hasta la parte superior Que es La longitud que queremos que tenga He marcado esta naranja Porque el primero que marquemos De abajo Se va a convertir en un vagón ¿Vale? Por eso le he marcado naranja Para que lo diferenciéis ¿Vale? Que tenéis que tener en cuenta Que tenéis que poner el vagón A la altura a la que queráis Del rail Porque si no No vais a poder empujarlo correctamente Entonces una vez hecho esto Le damos a DB Create Y se nos crea Pero ahora vais a ver El fallo que ocurre Como veis Esto lo he hecho a propósito ¿Vale? Para que lo veáis Como veis aparece aquí La vagoneta O sea El rail girado En el sentido Diferente a la que hemos puesto aquí ¿Qué ocurre? Cuando intentemos empujarlo para allá Por mucho que queramos Se nos va a ir Y se va a ir Y pierde ahí el control absoluto Y ya no podemos hacer nada Ni romperlo ni nada No pasa nada ¿Vale? Una forma de quitarlo es Con la misma varita El diagonal wand Clic derecho En el rail Pone que ya hemos solucionado Y ahora ponemos DB Remove Vale Entonces para solucionar esto Vamos a hacer lo siguiente Ponemos una extensión Un poco más larga Así Más o menos Y lo creamos aquí A ver Que cojo otro bloque Para que veáis la diferencia Ahí Entonces ponemos aquí este Esto no es necesario Lo pongo para que lo notéis vosotros La diferencia En el tutorial Y os quede más claro Que el bloque este Que pongo diferente abajo Va a ser El rail De hecho creo que os lo pide El propio plugin No estoy seguro Pero creo que Tienes que poner un bloque diferente No estoy seguro Ahora si Ponemos DB create Y como veis el rail Que se genera Si está en el mismo sentido ¿Vale? Supongo que tendrá Una coordenada en concreto En la que se genera Entonces ya podemos empujarlo Y ya sigue el curso del rail Y ahí Se ha girado a golpe Y ahí va Que lo he puesto de piedra No me he dado cuenta Que lo he hecho de piedra Bueno Da igual Así veis la diferencia ¿No? Que es el que acabo de crear ¿Vale? Y queda Así en diagonal y tal Y el efecto es bastante chulo Para decorar Como veis el fallo Es que cuando dejamos de mirarlo ¿Vale? Cuando nuestra visión Deja de verlo Van desapareciendo ¿Vale? Siempre que no lo veamos Desaparecen Y lo de la altura Del bloque Vamos a hacer por aquí Otra prueba A ver Lo que os he dicho De la config Que venía ahí Es lo siguiente Como veis Al crearlo Los bloques Aparecen Sobre una altura Determinada Por encima Del vagón Pues eso es lo de la config Que venía en 30 Por defecto Podéis cambiarlo Si queréis Que aparezca más arriba Más abajo Y incluso Ponerlo en activo Si queréis que aparezca Por debajo del rail Con lo cual Saldría invertido Pero de otra forma Si hay un comando Para ello Creo Si debe Create reverse Vamos a ponerlo Aquí por ejemplo Para que veáis Como queda Espera Vamos a hacerlo diferente Estructura Simplemente Para que veáis Como queda Así por ejemplo Bueno Va a salir una estructura Un poco rara Así Vale Vamos a poner unos Pocos raíles Vamos por aquí Para que veáis Como quedaría Vale Pues esto va a ser Por ejemplo El que vamos a convertir ¿No? Ponemos así Un par de ¡Ey! Se me ha caído Ponemos así Y ahora Lo mismo de siempre Debe create Y reverse Ponemos ¿Vale? Esto como ven No lo ha generado Al revés Ahora mismo no lo veis Porque hay bloques Por debajo Pero en cuanto lo empujemos Debería salir Como veis Ha aparecido por aquí ¿Lo veis? Aquí hay un cuerno de arena ¿Vale? Eso es porque está invertido Otra función De los comandos es Coger y mover O copiar Los que ya están creados Eso sería con Por ejemplo DbMove Y dice que tenemos que hacer Mira vamos a pegar Vamos a pegar esto Por aquí Bueno El caso es que no va a salir Al revés Vale Da igual Da igual Ponemos así un poco Para que lo veáis Y ya está Y ahora ponemos aquí DbCopy DbCopy Y cualquier duda Ya sabéis Me la podéis dejar En los comentarios Me comentáis también Cualquier petición Del próximo tutorial Que queráis Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Chao